Noticias Bariná, miércoles 8 de marzo. Regionales. Líderes políticos de oposición vuelven a las filas del chavismo. Plan de recuperación de templos e iglesias se inició en Barinas. Entregan los primeros 135 resultados de COVID y tuberculosis del equipo de biología molecular. Curso de aplicación político-académico avanza en la actualización de docentes de la UVB. Bus Barinas ejecutará plan de recuperación de 27 unidades este primer semestre del año. Alcaldía de Barinas da inicio a jornada de limpieza de caños y drenajes en la capital. Conversatorio Una mirada a la Barina de ayer se realizó en el IACEP. Juramentado Rafael Olivo como nuevo presidente del IRDEP. Amigo contribuyente, recuerda tu compromiso tributario y paga tus impuestos. Decide en prórroga para censo de beca funda Ayacucho en Barinas y Portuguesa. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nacionales. Comisión Especial de la Asamblea Nacional evaluó demanda de Guyana por el Esequibo. Autoridades nacionales revisan plan de siembra para desarrollo de la agricultura. Transportistas piden anclar pasaje al Petro a partir del 15 de marzo. Tribunal Supremo de Justicia y UNICEF establecen acuerdos. Trujillo activa plan nacional integrado contra el Dengue. Diputado Gil afirma que se normalizó distribución del gas doméstico. Ministerio de Comunas y Movimientos Sin Tierra evalúan primera fase del programa de cooperación. Defensor del Pueblo instó a denunciar casos de violencia contra la mujer. Internacionales. Terremoto en Filipinas de 6 grados causó pánico. Fallecen dos personas en choque de aviones en Italia. Pyongyang condena ejercicios militares de Estados Unidos. Israel atacó aeropuerto de Siria. 15 muertos es banglades por una explosión en un edificio de oficinas. Deportes. Con 28 atletas infantiles, tropa de varinas por corona nacional de ajedrez. Hoy comienza la fiesta. Venezuela apuesta por un quinto bueno en el Clásico Mundial de Béisbol. José Néstor Peckerman renunció a la selección de Venezuela. Lo Filadelfia superó a los Pacers. Salud y tecnología. Estos son los alimentos con vitamina E para mejorar el aspecto de la piel. ¿Sabes qué? Comer verdura ayuda a mejorar la salud dental. Consumir patilla podría ayudar a mantener el cuerpo hidratado. ¿Alertan sobre nexos entre sobrepeso infantil y coajulos sanguíneos? Sucesos. Detective del 6 CPC urtoma de 2.000 dólares de evidencias en varinas. Poliurdaneta detiene a un sexagenario tras acosar a una niña de 10 años. Capturan a mujer que asesinó a sus dos hijos mediante un incendio. Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautas a y toneladas de presunta droga en Nueva Esparta. Noticias Bariná. Miércoles 8 de marzo.